Sí, ya sé que sabes que es Rayuela, que es una novela escrita por Cortázar en 1962, que se puede leer de varias formas, que la maga, que Oliveira, que París, que el jazz, que lo absurdo, que roca madur, que el rectifico por debajo, que toco tu boca, pero lo que no sabes es que Rayuela está escrita en tres planos, ¿verdad? Hey, ¿qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Ahora sí, ya sé otro video más de Rayuela, este es el tercero que hago sobre esta novela de Cortázar y les tengo una noticia, vienen más, así que espero que no estén aburridos porque esta novela se deja exprimir por muchos lados. Pero el video de hoy es central, muy importante, porque voy a hablar de la reseña de la primera lectura de Rayuela, es decir, la lectura lineal que va del capítulo 1 al 56, voy a hablar de qué trata, de los personajes, del análisis, sobre todo desde el punto de vista de los tres planos de Rayuela, es la estructura en la que creó Cortázar esta novela, que tiene tres pilares muy interesantes y es lo que vamos a ver hoy. Tocaremos también por encima algunos temas en los que andaré en videos posteriores para darles un pequeño abreboca, así que se antojen. Hay algo claro y es que Rayuela es una novela compleja, sí, pero no por eso, difícil de entender y precisamente por eso, cuando logramos entenderla, logramos captar todo el sentido, se hace una novela tremendamente deliciosa y disfrutable. Y para entenderla bien, hay que saber que Cortázar la escribe en tres planos y estos son el metafísico filosófico, el plano del lector y la forma y el idiomático semántico. Voy a intentar explicárselo muy bien en este video, pero como saben, siempre las reseñas completas están en www.elestanteliterario.com, el blog oficial del Estante Literario, donde siempre están las reseñas completas, más contenido sobre literatura y todo eso, les voy a dejar el link en la descripción y al final del video. Yo sé que esto de metafísico filosófico o idiomático semántico puede parecer difícil de entender, pero no lo es, así que se los voy a explicar uno por uno, empezando por el metafísico filosófico. Este es el plano en el que la novela se pregunta por la realidad, sus órdenes y convenciones. No es difícil notar que Rayuela es una novela altamente filosófica, porque su personaje principal, Oliveira, siempre está pensando, siempre está lucubrando cosas a partir de sus vivencias personales, de sus vivencias de amor con la maga y también de sus conversaciones con el club de la serpiente. Oliveira en cada ocasión encuentra la oportunidad de poner en duda, en tela de juicio, el mundo que lo rodea y su realidad, desde el lenguaje mismo, de eso hablaremos un poco después, hasta las costumbres más cotidianas de la vida o el orden mundial. Horacio Oliveira es un hombre que no se conforma con estar metido en un mundo prefabricado, ordenado y condicionado que le ha sido dado de una forma en que él no puede controlar, así que lo rebate y lo cuestiona todo. Pero, ¿por qué hace esto? Rayuela es una novela que, como toda obra de arte, es respuesta y reflejo de un contexto. Y el contexto de Rayuela es el París de la posguerra, de la época en que la corriente filosófica del existencialismo estaba en su máxima expresión, con escritores franceses que vivían en París como Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. El existencialismo, que busca la comprensión de la condición humana, la libertad, las emociones y el sentido de la vida desde una ética que supere los moralismos y los prejuicios de otras corrientes, reacciona a la filosofía tradicional y va en contra de muchos de sus postulados totalitarios. Así que, eso va a ser Rayuela, va en contra de los prejuicios, en contra de los sistemas, en contra de lo establecido y por eso Oliveira actúa así, en contra de todo, poniendo en duda todo, preguntándose por qué las cosas son como son y no podemos actuar de una forma diferente a la cotidiana. En el capítulo 28, un capítulo genial, Oliveira está constantemente diciendo que toda esta forma de actuar es absurda. Dice Oliveira El absurdo es que no parezca un absurdo, el absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentras la botella de leche en el umbral y te quedes tan tranquilo porque ayer pasó lo mismo y mañana volverá a pasar. Bueno, basta de filosofía porque de eso, del absurdo, hablaré muchísimo más en el video que haré sobre el capítulo 28 de Rayuela, sobre el que hice un trabajo de maestría y que dejaré por acá cuando lo haga, así que estén pendiente y suscríbanse, si no lo han hecho, para que no se pierdan de ese genial video. Ahora hablemos de la parte formal de Rayuela y ese truco, esa rareza de que Rayuela sea una novela que se pueda leer lineal hasta cierta parte o completa o en desorden o de todas las formas que queramos. El segundo plano de Rayuela es el de la forma y el lector en el que Cortázar quiso ir en contra de lo establecido, romper con las convenciones del género de la novela y proponer así una lectora diferente que también involucrará al lector en su proceso de creación y de lectura. Al dejar en manos del lector la forma en que le da el libro, Cortázar nos permite participar en su creación, nos hace parte del juego de la ficción y así podemos ir saltando de aquí para allá como en una Rayuela. Tengo un muy buen amigo, filólogo muy inteligente que en el video sobre el capítulo 7 de Rayuela que hice por acá hizo un comentario muy interesante en el que dice lo siguiente. Rayuela es tan fragmentario que muchos capítulos funcionan así, independientes. El capítulo 41, que fue el primero que escribió Cortázar, puede ser un cuento, el 73 un manifiesto estético, el 32 una obra de teatro y el 7 un bello poema. Y qué bello poema. El tercer plano de Rayuela es el idiomático semántico y para que vean cómo es de consistente Cortázar en esta novela, nuevamente, esta decisión que toma el autor es para enfrentarse al sistema más carcelario, el sistema más rígido, más estricto en el que estamos encerrados los seres humanos y ese es el lenguaje. Si Cortázar en la temática, en el personaje principal y en la forma de Rayuela intentó otro camino, si quería cuestionar los sistemas, lo dado por sentado, las convenciones, cómo iba a hacerlo con las herramientas que sirven al enemigo. Es decir, un idioma estratificado, codificado y un estilo ya con sus maestros y sus discípulos. Por eso en Rayuela vemos cosas como el glíglico, el uso indistinto de la H y otras estructuras y estrategias que arremeten directamente contra el idioma y contra esas estructuras naturales del español, de esas palabras prefabricadas, de esas estructuras ya diseñadas como vino tinto, como baro un paseo. ¿Lo recuerdan? Como las colocaciones, un concepto de lingüística aplicado a la traducción que expliqué por acá, mientras también hablo sobre un caso del famoso detective Sherlock Holmes. Así que no se pierdan ese video que es muy bueno. Si se están preguntando y diciendo como Esteban tan baboso que está diciendo ¿De dónde sacó eso de los tres planos de Rayuela? ¿Qué es eso tan inventado? Pues les tengo una noticia y es que esto lo saqué de un libro llamado Clases de Literatura de Julio Cortázar, unas clases que él dio en Berkeley en 1980. Y si quieren saber más sobre este libro en donde Cortázar revela muchos secretos e historias de su obra, hice un video de reseña que pueden ver y que también les voy a dejar en la descripción para que no digan y sepan de dónde saqué todos estos análisis. Bueno, ahora pasemos a un tema muy, muy, muy interesante de Rayuela y es la música, en especial el jazz. Y no, no solamente se limita al hecho de que en Rayuela se mencionen algunas canciones de jazz o algunos artistas de jazz, esto va mucho más allá porque la presencia del jazz y la música es fundamental en esta obra. Tan fundamental es que próximamente va a ser un video sobre el jazz y Rayuela, un tema fundamentalmente interesante que estoy investigando y que he encontrado cosas geniales, así que no se despeguen del canal, suscríbanse, acá está, Tim, actúen las notificaciones porque ese video va a estar genial. Pero para no dejarlos muy iniciados y que comprendan un poquitico de qué hablo, les voy a hablar de las tres funciones que cumple el jazz en Rayuela. La primera es una función detonante, pues es el punto de partida que a veces usan los personajes para hablar de ciertos temas y ciertas reflexiones que vienen a partir de escuchar una canción. La segunda es una función sujeto porque el jazz actúa sobre los personajes, los conmueve, los hace pensar, los hace llorar. Y el tercero y quizás más importante es la función soporte a una de las líneas de sentido más importantes de la novela y de la que hemos hablado y es el cuestionamiento de lo establecido y de las normas y de la realidad tal y como se nos ha dado. Porque en Rayuela no suena cualquier jazz, en Rayuela suena un jazz primitivo en el sentido en que es, de las primeras fases del género. Suena a Bipop, suena a Racktime, suena a Swing, que son las variantes del jazz que se caracterizan por ser altamente disruptivas, experimentales, improvisadas e individualistas. Básicamente, como les he contado, aquí es esta novela, experimental, transgresora, egregia y subjetiva. Subjetiva como de Oliveira, que es un tipo individualista que solo piensa en él, que solo piensa en lo que lo afecta, que no piensa en los demás. Por eso mucha gente odia a Oliveira, pero precisamente por eso me encanta a mí. Es un personaje demasiado único, demasiado especial. Sí, es un patán, pero es genial. Es lo que le da ese toque a la novela y yo lo terminé amando. Es una... Ay, personaje. Esas locuras que hace son las que detonan las partes más interesantes de Rayuela. Yo tengo 28 años y hace aproximadamente 15 años escuché por primera vez sobre Rayuela. Compré este libro, lo empecé a leer, lo abandoné, lo regalé y luego, para mi maestría en literatura, tuve que volverlo a leer y me compré esta edición de La Real Academia, de la que digo algunos datos en mi video del unboxing. Así que Rayuela es una novela que me persiguió y vaya, qué bueno que me alcanzó, que me atrapó, porque esta novela fue magnífica de leer. Cabe aclarar que solamente la leí en la forma lineal, después la leeré en la forma completa de todos los capítulos, que es muy interesante, eso vendrá mucho después, pero estén pendientes porque es muy bueno. Cuéntenme ustedes en qué forma se leyeron Rayuela, cuál creen que es la mejor forma, y así nos vamos adelantando cosas y me van contando qué tal opinan ustedes de Rayuela. Para mí leer Rayuela es una experiencia que recomiendo a todo lector, sea para que lo ame o para que lo odie. El resultado no importa porque lo que importa es la experiencia, toparse con un libro tan diferente, tan arriesgado, tan complejo y tan completo. Rayuela es un libro esquivo, por momentos difícil de agarrar y bastante impredecible, pero eso, más que una falta, es la virtud de este librillo. El solo hecho de que hasta ahora le haya dedicado tres videos y vaya a ser muchísimo más, creo que es un signo irrebatible de que este libro vale la pena leer. Si quieres saber muchísimo más sobre Rayuela, vean esta lista de reproducción donde están todos mis videos sobre Rayuela y también otros de otros canales muy interesantes que encontré. Vean acá la entrada al blog con la reseña completa de este libro y muchísimos más datos. Y suscríbanse, por supuesto, al canal del Estante Literario para que vean muchísimos más videos sobre lectura, idiomas y productividad. Nos vemos en el próximo video. Buena lectura. Chau.